Junto a Gerard Soler repasamos toda la actualidad del mercado de fichajes, la posible renovación o no de Mario Gessoña con el Real Madrid, la situación de Juan Núñez, los movimientos en el Barça, Howard y su futuro en el Vasconia y otros nombres del mercado como en la zona baja de la Liga CB que se han movido mucho por evitar el descenso al aléporo. ¡Vamos allá! Bueno, vamos con el mercado que yo creo que va a merecer la pena un ratillo para comentar algunas cosas. Si quieres empezamos por el Madrid por ganador de Copa, porque se ha dicho que Tabárez ya tiene oferta de renovación, porque lo de Gessoña parece que está un poco mosca, con todo lo que pasó al final del partido. Hay que verse los directos de la Copa. Joder, ahí soltamos cosas. Muchas de estas cosas ya las comentamos por ahí, luego lo saca otro... Nadie había dicho nada, a ver. Sí, te entiendo, te entiendo, que sobre todo lo dijiste tú. No, no, yo al final, oye, yo estaba encantado, fuimos comentando muchas cosas. En el lado del Madrid, es que poco que comentar más de lo que ya un poco comentábamos en Málaga. O sea, el caso de Gessoña creo que es complicado, con un Panacina y Cos que va a apretar muchísimo. Y no sé, tampoco veo al Madrid especialmente preocupado. No, no, porque yo creo que sabe que a los otros dos pibos, a Poirier y a Tabárez los va a renovar. Yo creo que Tabárez esta lesión le ha hecho darle una vuelta a las cosas, mi sensación. Yo no creo que sea la lesión. Yo creo que es más una circunstancia personal que va a ser papá y que en el momento de los primeros meses del bebé, hacerte una mudanza a Estados Unidos o estar a otro lado de Euroliga, a otra ciudad europea, es un poco complicado. Sí, pero bueno, si te ponen mucho dinero es menos complicado. Hay empresas que te lo llevan. Sí, pero no hablamos de un jugador que esté cobrando 500.000. O sea, al final, ¿cuánta diferencia más tiene que haber para que tú digas, oye, no, es que es una oportunidad irrechazable? Sí, pues un contrato de 7 millones en la NBA. Tipo Besenkov, o 5, o 6, una cosa desorbitada. Pero no estará tampoco tan lejos de lo que pueda darle al Madrid. No, 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 pero eso, yo creo que se va a quedar. Mi sensación ahora mismo, cosa que igual en diciembre pensaba otra cosa, ahora yo lo veo claro. Yo creo que se ha jugado un poco, digamos, la carta del pasado, porque es cierto que existía una oferta de NBA mareante por Tabárez y el Madrid le dijo, bueno, pues si quieres irte tienes que pagar la cláusula, y la cláusula era una barbaridad. Y Tabárez no se fue, diciendo, oye, me van a volver a dar eso. Y yo creo que eso no se lo van a dar, porque Tabárez ya no tiene la edad que tenía en ese momento, y porque el NBEN, pues quizás primer momento más de dudas a nivel físico. Entonces, no sé, ¿la NBA le puede doblar lo que pueda cobrar aquí en Europa? Quizás sí. Pero vale la pena, además que te vas allí, y si no tienes minutos garantizados al 100%, es un riesgo, ¿eh? Sí, 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 no, Michic, Michic hasta que... Mira, eso te iba a decir, Michic hasta que ha sido traspasado Hornets, había días en los que ganaban los Thunder de 30 y salía a jugar otro antes, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Y luego lo de Juan Núñez, que sale, ¿no? Esta opción de Madrid-Valencia, lo analizamos. Ojo, es que yo el ejemplo que ponía es que si te vas para ser el tercer base, pues es que volverá a estar donde estabas hace dos años. Si se va el chacho y a lo celdo cedes, ahí sí lo compro. A ver, con Juan, primera reflexión. ¿No va a salir en el draft este año? ¿Pero tú crees que va a salir muy arriba? Es que yo tengo la duda que yo tengo. Yo creo que es primera ronda, seguro. ¿Seguro, eh? Yo creo que sí. ¿Y qué primera ronda? Pero por una cuestión de talento en este draft, ¿eh? O sea, si Juan llega a coincidir, por ejemplo, en el draft del año pasado, hubiera sido segunda ronda. ¿Pero tú crees que le merece la pena ir a la NBA? A ver, si es lotería no hay duda, ¿eh? ¿Pero si es el 28? Bueno, depende de la franquicia, depende del encaje que puedas tener. Luego, otra cosa que aquí hemos, entre comillas, demonizado mucho, pero que realmente forma parte del aprendizaje, es un paso por la G-League. O sea, aquí la cuestión es, si hay una franquicia que él elige, esa franquicia va a decir, bueno, me interesa más que juegue en el X de Europa o que juegue en mi equipo afiliado y que de vez en cuando suba con la franquicia NBA. Pero yo creo que al jugador, viendo un poco a Juan, yo creo que le puede interesar más jugar un año. No digo en el Madrid, pero jugar en Euroliga. Yo creo que está para jugar en Euroliga. Sí, está para jugar en Euroliga. Pero yo creo que también está para jugar en NBA. Sí, ¿eh? Ostras, yo ahí tengo más dudas. Es que hay jugadores muy malos en NBA. No, no, o sea, no, no, por calidad. O sea, si pusiéramos una balanza, no hay... O sea, lo que es el kilo de calidad, no. Yo hablo de otras cuestiones. Físico... O sea, yo, por ejemplo, una franquicia como San Antonio, que ahora mismo no tiene esa realidad competitiva, o iba a decir Detroit, bueno, Detroit casi que no vayas. Mejor que no vayas, sí, Juan, no. Pero Utah, no sé, franquicias que aún no están compitiendo y que pueden dar minutos a jóvenes, creo que podría ser una muy buena opción. El tema es que si Juan acaba siendo elegido un 20 y algo, probablemente va a ser una franquicia que sí apueste por un rendimiento inmediato. Entonces, bueno, es que es más difícil y le interesa más que se quede en Europa. Yo por eso digo que dependrá un poco del sitio, la posición en la que se ha elegido y luego eso, también a lo mejor hay una franquicia y dicen, mira, yo prefiero que en lugar de que te quedes en Europa te vengas ya a NBA porque te vamos a trabajar de X forma desde el primer día. Porque luego también hay otra cuestión. Juan Núñez necesita un desarrollo físico. Claro, es que esa es la historia, ya. Ya, pero el desarrollo físico en Europa no se lo van a dar. Ya, ya, que tú le ves... Sí, sí, es un buen debate. O sea, que tú le ves más en Estados Unidos que en Europa. Yo creo que se está planteando una opción europea que no sea hasta que el punto va a ser real. A ver, dice Oscar Cuesta que Juan ya tiene equipo para el año que viene, la próxima temporada. No sé si me lo dejé conociendo a Oscar. A veces ya le conocemos un poco. No sé si es para ahora, sobre la jornada. No, no, pero aquí la cuestión es muy sencilla. O sea, que si sale elegido el draft, la franquicia si dice A va a ser A. Ya, ya, ya. Eso sí. Una vez que ya te elijan ahí tienes que seguir un poco sus pasos. Vale, capítulo Barça. Ahora antes de que Oscar diga esto. Mira, lo pregunta por aquí José Nina, lo de Andrés Félix. Pero a ver, Oscar no va mal encaminado. ¿Que ya tiene equipo para la próxima temporada? Bueno, digamos que el análisis ha hecho. Ah, pero el periodo de lo que ha sonado ya o otra cosa. Yo es que mantengo que hasta que no pase el draft no hay nada de cierto. Bueno, veremos. A mí, por ejemplo, en el Bayern del Aso molaría mucho verle. Por ejemplo. Esto es lo que me mola ver. Nada más, simplemente. Barça, lo dice José Nina. ¿Podrían explicar cómo encaja Andrés Félix en el Barça? Con tanto personal en la misma posición. Yo lo dije con lo de Howard y con lo de Rodions y con todos. Renuevan porque quieren sacar un beneficio y ayudar al club para ponerle una cantidad que pueda beneficiar para ambas partes. Ojo con lo de Rodions que ha llegado ya hasta altas instancias en Murcia. ¿Qué dices? Sí, 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 sí. ¿En serio? Alguna cosa me han comentado. Oye, ¿qué estáis diciendo ya de Rodions y Victoria? O sea, somos influenciosos. Solo un deseo del amigo Sergio. No, no, yo lo mantengo. Yo lo mantengo, yo lo mantengo. Tú ya sabes que en mi casa no entras ya. Ya, bueno, oye. Que sepas que la gente de Murcia el otro día me dijo que a ver cuándo organizabas. Mira, Olga Lorente, cállate con Rodions. Solo ha puesto dos comentarios en este directo. Si es que te lo he dicho, si es que te lo he dicho. Bueno, yo mantengo lo mismo y no lo descarto porque cuando decís cállate es porque sentís que la fuerza puede llegar y eso puede pasar. Bueno, lo de Félix. También hemos leído hoy que haremos un vídeo en el canal sobre Nicola Carré. Porque ahora volvemos al Barça, ¿eh? Un segundo, pero... Claro, Rodions entra porque sale uno, ¿no? Tadas. Lo damos muy por hecho, ¿no? Igual que otros respiran otras cosas, yo... Es que lo tengo muy claro. Es que sin... A ver, tú cuando te levantas o que vas a salir a la calle te asomas a la ventana a ver si hace frío, calor o llueve. Sí, sí, sí. Vale, pues Tadas tiene que hacer lo mismo. Porque tiene que saber si llueve o hace frío. Entonces tiene que verlo. Entonces yo lo entiendo. Ya, ya, pero cuando estamos ya en febrero y ya sale que si Maccabi, que si no sé qué, que si no... Es que no le van a dejar ir al Madrid o al Barça. No, 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 no. Es que me huele a otra cosa. ¿A que quiere subir el dinero para renovar? Me huele a que... Oye, ¿cuánto está el pimiento? Sí. Pues oye, el pimiento ahora mismo es trending topic. Lo que pasa es que me sorprendería que el Vasconia... Lo he hablado Rafa antes, me parece súper interesante lo que ha planteado. Que el Vasconia le fuera a poner un contrato como el de Tocosenghelia. Porque realmente, en cuanto a impacto dentro del equipo, no es ese tipo de jugador. Pero quizás no te está pidiendo eso. Ah, que no lo sé, que no lo sé las cifras de Tadas. Me refiero que al final Vasconia le ofrece X y Tadas pide Y y a lo mejor ahí en medio hay un... Ah, no, puede ser. Que si ahora juegas bien las cartas y dices que, oye, no, Maccabi, Milán y no sé qué... Le dicen, oye, que este tío tiene pretendientes, vamos a subir un poco la oferta. No, no, no. Yo sé cuando empiezan a aparecer nombres así, un poco entre comillas random, siempre mal pienso. Digo, aquí hay alguien que está intentando que suba la inflación. Bueno, como lo de Pradilla que iba a ir al Madrid y luego al día siguiente sale que ya está negociando con Valencia, ¿no? Sí, un poco esto, ¿no? Te entiendo, entiendo. Política de fichajes. Es que dice, por 500.000 no le van a dejar salir. No, no, al Barça o al Madrid no se va a ir por 500.000. Esto ya lo tengo clarísimo. Si no renueva con Vasconia, no, me sorprendería jugar en ACB porque yo no le veo al Barça pagando otro millón. A mí no me sorprendería nadie. ¿Que paguen un millón? Pues José Ángel Obert. No, no, yo digo que a mí ya no me sorprende nada. Ah, no, no, pero me refiero que el Vasconia no le veo dando un jugador de tanto valor medio. Yo no digo al 100% que no va a jugar en ACB la temporada que viene. No, no, yo tampoco. Y ojalá la juegue en Vitoria, ¿eh? O sea, totalmente. Y quizás no es Vitoria tampoco. Es que al final con este tipo de jugadores, pues al final, lo que hablábamos antes, ¿no? Jesús ya se va. Pon que Tabárez le llega una oferta mareante y se va. Y el Madrid tiene un problema grave en cupos, ¿eh? Sí, si se va en Rudi, sí. Puede ser una opción. Bueno, pues a la regla negociar. Por eso digo que lo que hoy es A dentro de dos meses es B, ¿eh? Yo también creo que en esto... Que cierto jugador muy querido en Vitoria se dijo que estaba de blanco en un febrero. Sí, Henry, sí, sí, totalmente. Totalmente. Pero yo creo que Tabárez, siendo cupo y conociendo un poco a Hosean, no creo que lo fuera a malvender. Es decir, por 300.000 no lo vende. O sea, sabe que tiene la carta buena. Entonces, si le vienen con esa historia, le dice, perfecto, pues un millón. Me lo invento, ¿eh? Un millón y medio. 800.000, no sé lo que él calcule. El Barça pagó un millón masiva por Parra y por Brizuela. Y Tadas es bastante mejor jugador que estos dos. A día de hoy. Para mí. Y luego, antes de que entremos ya más en profundidad, recordar algo muy importante. Ya hago el aviso 28 de febrero. Para el fair play financiero del Barça, tan solo cuentan los salarios. Ya. Entonces, si el Barça puede pagar la cláusula de Tadas y pagar dos millones por Tadas y no es nada inusual. Ni se echa, digamos, las arcas del club se quedan desiertas, nada. Ya, lo que importa es el... ya, ya, te entiendo. No, le digo porque mucha gente aún se está preguntando qué ha pasado con Mirotic. Pues tan sencillo como que le han cortado, le han pagado, le van a pagar lo que dictamine la autoridad competente. Y Mirotic computa para esta temporada en las arcas, o sea, en el fair play del Barça, cero. Sí, sí. Y el dinero de Saras del contrato, porque terminaba por lo mismo. Y el de Gilles, también, ¿no? Correcto. El de Gilles tenía una y más. Sí, 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 sí. Todos estos contratos este año computan cero dentro del fair play financiero. Kalinic costó menos. Sí, bueno, por eso digo, a ver, todo puede pasar. Yo he hecho un vídeo de sustitutos y nombres para el Barça también en esas posiciones. Y que el tema de Tadas es que es una operación de dinero. ¿Que se quieren meter en dinero? Pues que se metan en dinero. Pero, sí, está claro. Por eso digo que veo ahí lo de Dodos Rodríguez. Por eso te digo que al final, si es simplemente una cuestión de dinero, Madrid y Barça pueden ponerlo. No, no, totalmente. Y también, por otro lado, si no aparece ese dinero, no sé, a lo mejor Vasconia prefiere aumentar un poco su oferta y renovarlo antes de que se vaya gratis. Ya han sacado por aquí, fíjate, ya han sacado Tadas por Óscar da Silva. Tanteo, eh, me refiero. Y otro pone, Tadas por Abalde y cesión de Alocen y algo de dinero. Primero, Vasconia no acepta un jugador cedido. Yo no lo he visto nunca, la vi y me costaría verlo. A Abalde tampoco lo veo. Y el dinero sí lo veo. Pero algo no, mucho. Yo creo que Vasconia va a intentar sacar el mayor dinero posible y punto. Sí, 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 por eso. Claro, es que lo de Fénix es buena pregunta porque es que si se queda Ricky, que ojalá se quede muchos años. Claro, tiene muchos sitios, es verdad, sin Ricky sí, pero con Ricky y Satoran. Bueno, primero de todo, hay que ver qué es lo que pasa en la Euro Cup. Para mí es así. Porque si el Juventud gana la Euro Cup y juega la Euro Liga el año que viene… Juega a Félix, sí. No sé hasta qué punto Félix va a seguir en Badalona. Yo seguiría. Sí, el tema es que, a ver, si tú puedes seguir en Badalona está muy bien, pero te viene un gigante de Euro Liga que tiene Euro Liga garantizada cada temporada, te planteas cosas. Sí, pero bueno, te planteas eso. Y si te llaman del otro lado del charco, pues también. Es que al final yo creo que aún es pronto para hablar de lo que pasa, suceder con Félix. ¿Que en un Barça podría encajar? Sí, porque creo que el Barça hace mucho tiempo que busca otro generador exterior. No hay que mirar tanto a Ricky Satoransky, sino que a mí una de las piezas que hace tiempo que me coge en el Barça es la probítola. Pues tiene contrato 2026. Sí. También lo tenía Mirotic. Ya, sí, joder, hostia, pero esto ya es otra… Bueno. Ya, 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 ya. No sé, a mí me gustó mucho la Copa, menos en la final, que no estuvo muy fino. Yo creo que el último cuarto de la final es un desastre. Y hace ya tiempo que, y lo digo sinceramente, creo que, no sé, el Barça necesita un exterior estrella de mayor nivel. Bueno, veremos. Sí, sí, es que está lo de Kalinic que no va a seguir. Veseli renovado. Es que al final, aunque sea por contraste, pero Madrid-Campazzo, un F es Larkin, Monaco-My James… Bueno, pues, si Ricky coge esa función, la pro no te sirve mucho, ¿no? Evan Fournier. Evan Fournier. Fournier, ojito este verano. Y ese era Kevin Panther, ¿eh? Pero además… O sea, a lo de Fournier le has tirado aquí, te has pirado, ¿no? Has tirado el nombre. Fournier, ojito este verano, no digo para el Barça. O sea, digo, bueno, o no, no sé. Ahora mismo no para el Barça, pero el futuro nunca se sabe. Ya. Pero a mí me suena al típico jugador que viene de NBA y alguna… un equipo loco de Euroliga le pondrá todo. Olimpiados. Y ese equipo… Bueno, bueno, Olimpiados últimamente no hace tantas locuras, pero para Zinaikos… Sí, pues, hombre, pues muy buen jugador, ¿eh? Sí, no te digo que no. Para Baloncesto FIBA, digo, ¿eh? Para Euroliga, hostia. También creo que es un jugador que… y con Francia se ha visto lo de ganar poco, ¿eh? No, no, totalmente. Mira, pregunta por el tema del tirado. Dice, ¿ese jugador era Kevin Panther? Sí, claro. Sí. Claro. No, no, la realidad es esa. Kevin Panther estaba todo acordado y él decidió a última hora quedarse. Si hay que pagar un millón que sea por Howard. Yo creo que Howard no vale un millón, pero vete tú a saber. Pero porque crees que vale más o menos. Más. Tienen que tener una cláusula fijada, pero para mí vale más de un millón. No sé cuánto, ¿eh? Estoy hablando sin saber, ¿eh? Pero… Es que con Howard… Es que no quiero entrar. Porque luego… Ya me dieron un punto de historia. Si opino, van a ir a por mí. Pero a ver, pero es que… Pero vamos a ver. Pero es que es evidente. O sea, es que Howard… Es que es como decir que se va a quedar toda la vida. Pero que la nostalgia en el deporte… Yo voy por otro lado. ¿De qué? Me he perdido, ¿eh? Ahora sí que estoy yo totalmente… La pregunta es… ¿Marcus Howard es jugador de equipo grande? Sí. Yo tengo serias dudas. Yo sí, yo sí. Yo sí, yo sí. Yo tengo serias dudas. Yo no tengo ninguna. Te voy a decir más. Y esto te va a afectar. Y creo que en Euroliga empiezan a estar un poco en mi misla línea. Yo te voy a decir una cosa. Si tengo que… Vamos a imaginar que valiera lo mismo. Entre Moneke y Howard para un equipo que quiera jugar la… El Madrid… Ficho a Howard. Yo es que no ficho ninguno de los dos. Siendo Moneke que me encanta, ¿eh? O sea, que joder, que no… Sí, pero es que creo que Chima tampoco es un jugador para equipo grande de Euroliga. A mí Howard me parece una barbaridad. Encauzado. Me parece un chaval que puedo entender perfectamente. A ver, si le quieres ver tirando 800 triples, no, pero es que no va a jugar a eso. Es que eso solo puede jugar en Vitoria. Él tiene que jugar a ser como Carroll, pero un poquito más. Ese rollo. Yo no le veo siendo… ¿Y sabe jugar a eso? Sí. ¿Sabe jugar a tener 9 tiros y meter 7? Sí. Yo tengo muchas dudas. Yo creo que sí. A mí, vamos. Y ojalá se quede hasta 2040. Yo creo que es un jugador que cuando ha funcionado es el día que ha tenido 25 tiros y él ha ido ganando confianza en medio del partido. Acuérdate la madurez de este año al año pasado, ¿eh? O sea, ha cambiado mucho el jugador, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero a mí me sigue pareciendo un jugador que no sé si está para… O sea, ¿Marcus Howard te lleva un título de Euroliga? Pues seguramente no. No, solo no. Como el año pasado estaba… Es decir, si el Howard… Esto es basketfición. Si el Howard de este año hubiera jugado en el Vasconia el año pasado… Vasconia se mete en play-off seguro y cuidado. Pasando lo que pasó con Henry. Fíjate lo que te digo. No sé. El jugador del año pasado era muy… Sí, 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 sí. Yo creo que era un poco también de adaptación al… Claro, claro. Pero este año es más sólido. Pero a mí me sigue dando dudas, ¿eh? Mira, buena pregunta esta. ¿Musa o Howard para el Madrid? ¿Escolta titular? Musa. Musa. Pero es que yo no he dicho que Howard sea para ser escolta titular. Yo no lo he dicho. Yo le he dicho que tiene que ser el jugador de complemento. Ese jugador que te revienta partidos. Y yo creo que él sí lo entendería. Pero… Es que… No sé. A mí no… No, no. Pero oye, que son opiniones. Que esto es lo bonito. Esto es lo bonito del tema. Si ojalá te hagan caso a ti… De la misma forma que Kyle Guy tampoco, ¿eh? Es que Kyle Guy es peor jugador que Howard. Pero bastante peor jugador, ¿eh? Para mí. Otra cosa es que luego se adapte mejor a ese rol. Sí, sí, sí. Yo creo que Guy es más adaptable… Puede ser. A ese rol. Pero… Es que digo… Yo con Howard tengo dudas de si es capaz de jugar a otra cosa. Yo es que creo que sí que lo haría. Porque yo… También hemos muchas dudas. O la gente tenía dudas de cómo se adaptaría. Porque yo sí que lo tenía claro con Dusko. Y le ha hecho jugar porque ya le ha ordenado un poco. Sí, sí. Si es que problema con Peñarrias que aquello era la verbena. Tira de aquí, bota 60 veces. Ahora ya ha jugado a otra cosa. Sí. Sí, pero el equipo juega para él. Claro, pero es que los minutos que le esté engancha tienes que jugar para él. Es que si no, no lo fiches. Vale, pero la cuestión… Bueno. O sea, esos minutos es… Bum, 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 salí para él. Yo no sé si un equipo grande haría eso. Otra cosa es que, claro, te dicen… No, por medio millón. Sí. Por millón y medio. Ah, pues no lo quiero. Pues claro, eso también lo entiendo perfectamente. O sea… No sé, no sé. Bueno… Yo es que empiezo a tener la sensación y… No sé decir si ojalá me equivoque o no. Porque probablemente la gente de Vitoria va a decir… Hombre, pues ojalá no te equivoques. Que jugar el año que viene va a seguir en Vitoria. Ojalá. Pues ojalá. Ya me daría yo por un canto de los dientes. Porque al final… Joder. Para irte a un equipo de un nivel similar a Vasconia… No, bueno. Es que si ese va, se va a un top 5. Un top 6. Pero yo no sé si un top 5 o un top 6 va a ir a por él. Y me cuesta verle en un Mónaco, ¿eh? Por las cosas que me han dicho de cómo es él, me cuesta verle en un Mónaco. Pero me cuesta verlo en un Madrid, me cuesta verlo en el Barça, me cuesta verlo en Mónaco, me cuesta verlo en Olimpiakos, me cuesta verlo… no sé. Hostia, pues olimpiakos… Mira, Olimpiakos no sería una… Pero es que Olimpiakos… ¿De verdad prefieres a Isaiah Keenan que a Marcus Howard? No, a ver, si esas son las dos opciones… Pues, la que tiene. Es que, ¿qué escolta en ese rol te lo da? Yo creo que Olimpiakos en verano va a reformular la plantilla y va a ir a por dos exteriores de mucho nivel. ¿Y tú no harías en el Fs Howard de Arius Thompson otra vez? Ya tienes al Larkin. Pero si el Larkin acaba con trato. Ya no es turco. Ya no es turco, ¿eh? Sí, sí, lo que tú quieras. Y más barata que los 4 millones del amigo. Que me encanta hacer el Larkin, es que me apasiona. Así es que a mí el Larkin me gusta mucho. O sea, que nadie piense… No sé, bueno, veremos. Ojalá, si yo quiero que se quede. Tú dile al presidente de Fs que se va a ir. Ya, ya, bueno, oye, veremos, veremos. Oye, por… Te va a decir, pero el problema que es… ¿Cuánto pide? No, es que pide 5. ¿Y cuánto es el que te ha agurado? 4, pues dale 5. Ya, no, no, que problemas no tendrás. Y lo de Mises ya le dio dos y pico a Darius Thompson. Que es mi ídolo. Darius Thompson es mi referente. Dos y pico. Pasar de 600-700 a 2.000. Bueno, de Valencia, ¿te ha sorprendido todo el lío que ha habido? Con lo de Lakovic, con lo de Brusino, con lo de Izan Hap, con… Bueno, 50.000 cuadros. Por cierto, mucha nacionalización en estas ventanas, ¿eh? También, que esto hay que tenerlo en cuenta. Mi favorito es la de Azerbaiyán, ¿eh? Hostia, un día uno y otro día otro. Un día que he jugado… Sí, sí, es increíble. O sea, doble pasaporte… Lide y Contajol. Lide y Contajol. A optimizar ventanas. Ahí ha habido una agencia y se ha movido rápido. Son de la misma, ¿no? Entiendo. Sí. Mira, ahora volvemos a Valencia y el Barça también hemos pasado por, digamos, un poco de puntillas. Pero hago una reflexión. He encontrado ya, entre comillas, la fórmula para que todos estos pasaportes, entre comillas, desaparezcan. A ver, a ver. Y es que la selección de Estados Unidos esté formada únicamente por jugadores que jueguen en Europa. Y no la auténtica bazofia que ahora están jugando estos días. Que el otro día… Sí, perdieron con Cuba, pero es que a tres minutos de final perdían por 20 en Cuba, ¿eh? Que dices, bueno, en Cuba, ¿qué tal? Bueno, Hasiel Rivero juega a San Ross. Y para de contarlo. Claro. Y Tito Casero, que creo que juegan Le Plata. Y Justi, ¿no? También Justi, por si acaso. No, pero Justi está retirado ya, ¿eh? Ya, 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 no, que lo digo de bromas. El que tenía que ir es Joan Quimencía, pero no pudo ir por tema de papeles. Ah, vale. Pero Estados Unidos, es que cogías la plantilla y dices, a ver, Alfred Payton. Bueno, ya ha pasado su mejor momento. Sí, pero bueno, tiene un sentido, vale. Puede ser un jugador que dice, Jordan Bell. Bueno, también ha pasado su mejor momento, pero podría… Y el resto de los jugadores random de Gilead. Que no conocía. Hay algunos que no conocían. Stanley Johnson. Sí. Que es probablemente uno de los jugadores con los que más fracaso, más decepción me he llevado de su salto de universidad a NBA. Pero lo peor de todo ya no es que el equipo fuera malo, que lo es. Sino es que ya veías que no tenía ninguna ganas de jugar ese partido. Entonces, oye, si Alfred Payton, que tampoco estaría siendo base titular en la NBA ahora mismo, no tiene ganas de jugar esto. Coge, no sé, es que de verdad, en lugar de Alfred Payton, Mike James. Sí, sí. En lugar de, ¿cómo se llama, Jamie Ramsey, te llevas a Baldwin, Will Clyburn. Es que puedes montar un equipo muy competitivo, uno, y con una motivación, porque para ellos va a ser la oportunidad de su vida. Sí, 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 totalmente. Pero siguen, yo creo que Estados Unidos todavía sigue sin entender de qué van a ir. No, no, pero yo creo que poco a poco lo van a ir entendiendo. Cuando se lleven un susto en los juegos. En estos o en los siguientes. No, pero los juegos no se los van a llevar. Ahí van a ir con el del team. Ahí van a ir con todos. Y el problema es cuando no hay posibilidad de llevar jugadores en NBA. Hasta que un día se la lleven. España les dio un susto muy gordo dos veces. Mira, a mí me dolió que Estados Unidos ganó por 21 a Cuba en casa. Jugaron en una ciudad de Florida. Y luego en Cuba perdieron por 14. Me hubiera gustado que hubiera ganado Cuba de más, porque si Estados Unidos y Cuba hicieran los mismos resultados, probablemente Estados Unidos podría haber quedado fuera del americán. Y yo creo que hasta que no ocurra algo así, no sé si se lo van a plantear, pero es que deberían. No, no, puede ser. Mira, oye, dejan una pregunta muy buena aquí. Dicen, disculpe mis preguntas que sean tan parciales, pero es que soy dominicano. ¿Se enteraron de que Tyson Pérez y de Dominicana depositaron la documentación para cambiar nacionalidad deportiva? Yo esto no tenía ni idea. No lo sabía. No lo sabía, pero es buena esta, ¿eh? No lo sabía, pero Tyson Pérez, ¿cuándo fue la última vez que jugó en España? Hace un año o así, ¿eh? Masio, creo. Yo creo que hace un año. El año pasado estaba lesionado, ¿no? Pues entonces hace un año y medio. Ah, el año pasado hizo Andorra y... No, pero yo diría que dos años, ¿eh? Pues yo creo que hace año y medio. Habría que verlo. Habría que ver las ventanas de noviembre de 2022, creo. Habría que... Ya, pues estaría un año de poder cambiar, ¿eh? Ya. Son tres años. Cuatro años. ¿Cuatro? Ah, vale, vale. Son cuatro. Yo pensaba que eran... Por eso estaba diciendo que cuando... Primero de todo que tendría que aceptarlo España también, ¿eh? Sí, pero bueno, ¿tú crees que España no se lo va a aceptar? Si no lo quieres... Me refiero, si no lo quieres, no lo necesitas. Bueno, le dices tú que no lo quieren. Bueno, si viene otro seleccionador y le pone... No sé. Yo creo que es un jugador que en ventanas te viene genial. No, no, no. Que sí, que sí. Pero oye, la verdad es que nunca... Yo creo que Scarlett no es el tipo de entrada que confiaría en Tyson Pérez. Bueno, ya lo tuvo. Claro, no, no, lo tuvo, pero eso, que no jugó mucho. España ha dado el ok, dicen. Este mismo... Bueno. Bueno, vamos a investigar. Muy bien tirada, José, ¿eh? Muy bien tirada. Pues entonces lo que hay que hacer es esperar. A ver qué pasa, sí. Puedes cruzarte con Dominica. Hombre, ya, joder. Pero vete tú a saber. Bueno, eso, por ir cerrando, porque cuarto hay que despedir. ¿Lo de Valencia te llamó algo la atención? Me llama la atención que salga todo ahora. Pero de golpe, a chorro, ¿eh? Y me parece que hay intenciones, mejor dicho, malintenciones detrás. Vale, te entiendo por lo demás, ya. O sea, creo, y creo que por ambas partes, ¿eh? Momento jodido para Gran Canaria que no venía muy bien de... Antes de la Copa y que en la Copa pierden en cuartos, aunque sea en la prórroga, todo esto. Y ahora empieza a parecer que este se va, este no sé dónde. Es cierto que el tema del pasaporte de Izan Hap le va a abrir puertas, seguro. Pero, no sé, vamos a esperar a que termine la temporada, ¿no? Ya, no, no. Me ha sorprendido mucho, sí, porque ha sido... Lo digo porque Gran Canaria está en un lado del cuadro de la Eurocup en la que se puede plantar perfectamente en la final, ¿eh? Sí, podría ganar dos Eurocups seguidas e irse, por ejemplo. Porque está claro que ya no va a aceptar Euroliga Granca, la próxima, porque ya la situación no va a cambiar. Yo creo que sí. ¿Que aceptaría Euroliga este año? Yo creo que si Gran Canaria gana la Eurocup el año que viene juega la Euroliga. No, no, ojalá, ojalá, pero bueno, ya lo explicó Sitafas Sabané, vamos. Sí, pero Sabané dijo también que tenían un año para prepararse. Ya, ya, sí, sí, lo veremos, veremos. O sea, a mí me ha sorprendido mucho, ¿eh? O sea, es que esto, y luego todos los movimientos que ha habido en la zona baja, que claro, ahora como estamos con la Euroliga que empieza mañana y tal, no estamos muy pendientes, pero... Pero al final Valencia es que es lo de siempre. ¿Cuánto tiempo llevan buscándole sustituto a Mumbrú? Y Lakovic es lo mismo que Mumbrú, ¿eh? Me refiero, es muy joven, o sea, no es... Sí, no, a mí me parece un muy buen entrado. A mí también, me gusta mucho. Pero también me parece un muy buen entrado al Mumbrú. ¿Ya? Pero que le han cogido Geriza. Y, insisto, lo que ya dijimos en la Copa, si la temporada de Valencia básquet acaba con Valencia y disputando los pleos de la Euroliga, Mumbrú va a seguir. Hombre, lógicamente. Y creo que tiene plantilla, creo que tiene la calidad, creo que tiene el físico para hacerlo. Sí, 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 sí. Y nada de Lakovic, si el tema Brusino y Zanjab, bueno, veremos. Yo te digo que a 28 de febrero no hay nada cerrado con nadie. No, no, me imagino. Es que tampoco tiene sentido. Es que a Lakovic tampoco le compensa, porque vete tú a saber lo que dices. No, pues al final yo qué sé. Pongo que ahora llegas a un preacuerdo con Valencia, ¿no? Y Valencia luego se queda sin Euroliga. Eso lo ha dicho Rafa también. O Valencia juega a Euroliga, pero tú haces un final de temporada tremendo, Brusino mete 30 puntos por partido y viene el Madrid. Sí, sí, por eso digo que lo que se pueda preacordar verbalmente en febrero, el 80% en verano no llega. No, 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 está claro. Salvo que tengas algo como Peñarroya hace un par de temporadas, ¿no? Que está bastante atado o tal, porque era una cosa muy evidente. Lo normal no... Pero yo creo que es cuestión más de cierre de ciclos, ¿no? Sí, eso sí, eso sí. Eso sí puede pasar. Oye, ¿el AI tiene llamas de contrato? Sí, pero claro, esto es lo mismo. ¿Qué nivel en el CA juega Garit Osobor? ¿Nos creemos sus estadísticas? El chico que está en Utah State. A ver, las estadísticas son reales. Y el impacto que está teniendo en los aguis es real. Aquí la cuestión es qué nivel es trasladable, ¿no? A dedicar a NBA a mí me cuesta mucho, 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 mucho verlo allí. Y yo creo que para CB sí puede ser un buen jugador. Pues ahí tenéis la respuesta. Y de la zona baja, por ir cerrando. Claro, hoy hemos tenido Sobalton en Wilding y en Granada, los dos. Jalen Hans, que a mí... Vamos a ver a Jalen Hans, yo creo que va a ser un bombazo, ¿eh? Para mí... Es que no he descabellado que el año que viene juegue en equipo Eurocap alto o Euroliga, incluso. Bueno, ya estaba en Eurocap BCL. O sea, ya estaba en esa dinámica. A mí es un fichaje que me ha sorprendido mucho porque creo que es un jugador de muchísimo nivel y creo que a Palencia le va a venir muy, muy bien. Yo el otro fichaje que tengo muchas ganas de ver, que cuando esté ya a su ritmo, y creo que estas dos semanas le van a venir muy bien, es Ken Birch. Sí. Creo que a Girona le puede dar mucho. Un jugador que hace nada estaba jugando en NBA, pero jugando de verdad. Sí, sí. Y, bueno, necesita un poco esa referencia exterior. Tengo muchas dudas con los de Obradoiro. Tengo que admitirlo. Aunque a Tima le vi bien. Yo también. Le vi, estuve cerca del este. Le vi, le vi bien. Si el problema de Tima no es físico. Ya. El problema de Tima es otro. Es Instagram. El problema de Tima es que... Pues a ver cómo se ha despertado hoy. Ya. Sí, sí. No, bien no está. Y luego en Strelniks, yo me esperaba que... O sea, estuvo en la dinámica de selección, no jugó nada, ¿eh? Ninguno de los dos partidos. Pero Artur Kuluk jugó muy poco en el primero, por ejemplo, también. Sí, pero Kuluk se iba convocado. Sí, eso es este, ¿no? O sea, Strelniks ni eso, porque el segundo partido está con el equipo, está en el banquillo y tal, pero ni se viste de corto. Y no sé cómo está físicamente, que esa es un poco la duda. Pero es un jugador, digamos, de contrastada calidad. Y Rob Gray en Breogán y... Lo de Rob Gray es una incógnita, porque... O le sale muy bien o... Es que, a ver, malo no es. ¡Oh, qué va! Pero... Balón hay uno. Y está McLemore. Y McLemore, que está muy bien ahora mismo, ¿eh? Sí, sí. En Lugo, y además muy bien asentado. Ya contamos un poco la historia de lo que sucedió antes del partido de Zaragoza, con ese problema familiar, que el jugador aparece en Zaragoza, aparte del equipo, haciendo un esfuerzo tremendo. Le veo extremadamente comprometido. Y ahora no le vas a quitar el balón, ¿no? No, no, no. Es que fíjate, está esto. Está lo de Radevo, que lo ponen por aquí con Murcia, que parece un muy buen fichaje. Pero aquí entramos ya a otro punto. Y esto para que la gente de Murcia... Antes hemos estado con el tema de Kuruks, ahí enervándoles un poquito. Ahora vamos a ganarnos su cariño. Alejandro Gómez, director deportivo del año. Hombre, y como se meta en la Final Four... Pero es que creo que se va a meter en la Final Four. Yo también lo creo, pero lo he dicho desde el principio. A mí el fichaje de Radevo me flipa, por lo que está intentando construir Murcia, porque creo que es un jugador que encaja perfecto en la identidad del juego, del estilo de juego de Sito, y que es un jugador que en Valencia, donde no ha brillado fuego ofensivamente, pero que este año le ha venido bien para madurar un poco más. En Galatasaray no estuvo mal. Creo que al final... Y ha pasado muchas veces. Es que si estuvo tan bien en Galatasaray, ¿por qué se va? Porque Galatasaray ha quedado eliminado prácticamente de la BCL. Y lo que hacen equipos turcos y griegos, especialmente cuando quedan eliminados de competición europea, es limpiarse todo lo que pueden. Sí, sí. Es que además le va a permitir jugar, por ejemplo, con Radevog Ennis. En muchos momentos. Sí, vamos a ver, porque he visto que quieren que juegue de uno. Claro, es que yo les entiendo. Ahí es una posición en la que quizás le hemos visto menos. Me recuerda más a la época de Ludwigsburg. Pero, bueno, me gusta la apuesta. Me gusta la apuesta. Al final es un jugador que también hay que recordar que ha firmado por esta temporada y la que viene. Es que no olvidemos que puede montar un quinteto en el que pueda juntar a Rodríguez de Falso 4, por ponerte, Howard Sanros, Ennis y Radevog. Y dices, ala guapo. Y luego por dentro, ¿qué quieras? Todorovic, Virgander cuando vuelva, Radovich. Es que esa es la otra. Esa es la otra. Dentro de Messi algo, probablemente vuelve Virgander. Aquí lo que hay que ver es si luego ya hay un acuerdo con Todorovic para volver a Asia y seguir. O aguantas hasta la BCL, hasta la final, si llegas. Ya, pero no sé hasta qué punto está ya pre-coronado. No tengo ni idea. Pero bueno, oye, si no te ha hecho un muy buen trabajo Todorovic. A ver, a mí me encantaría que siguiera. Hasta el final, que se quedara Todorovic, si tuviera que ser Todorovic y Virgander, que era una pareja de interiores. Y Musa de Añade, tercer pivot. Tremenda, pero bueno. Ya lo hemos visto muchas veces, que Todorovic... Él ha entendido que en el baloncesto se hace dinero. Bueno, sí, lo ha entendido bien. Y dinero en otros lados habrá. No, no, eso seguro, seguro. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver porque va a estar la historia muy, muy divertida. Ahora que empieza la CB, la Euroliga... Este mes yo, por ejemplo, tengo 11 partidos en la radio. O sea, y Pascone juega 11 partidos este mes. O sea, hemos pasado de 4 a 11. Vale, que Pascone se ganó a pulso lo de la Copa. Pero hubiera sido 5 o 6. Te quiero decir, o 7. No hubiera sido mucho. Cuando termine el mes de marzo, me vais a decir, ¿qué razón tenía, Gerard? ¿De qué? Pues que no puedes ir con... O sea, 11 partidos en un mes no puedes ir con una plantilla de 9 cuadros. Pero en general, yo creo que la gran reflexión, y lo hemos dicho también con el tema de Dubái, es que tienes que ampliar plantillas. Y quien no lo quiera ver, que no lo vea. Pero es que hace mucho tiempo que os lo estoy diciendo a los de Vitoria... Pero que solo hay otra opción para tener 12, que es la de Unicaja. Sacar el reloj y 22 o 21. Es la que hay. Pero es que con el entrenador que hay, ahora mismo no vas a hacer eso tampoco. No, no, no. Por eso yo siempre he hablado del tema de Alakovic, que a mí no me parece un entrenador descabellado para el bascone el año que viene. No me lo parece. Podría ser una opción. Yo es que... No sé. Acuérdate, Nacho y Anton Gable, ¿eh? Sí, 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 sí. No, pero que la cuestión aquí al final... No voy por el tema de Alakovic. Voy por el tema de Dusko. Por mucho que Dusko no... Ahora es más tranquilo que antes, sí. Pero el punto importante en el que se tiene que modernizar es el que tiene que entender que... Ahora, si quieres jugar Euroliga y jugar competición nacional y competir bien en ambas, porque Baskonia, creo que no me equivoco, son de los últimos cinco años, tres años que no ha habido Copa del Rey. Sí. Por lo tanto, tienes ya una cierta urgencia para cumplir también en ACB. Necesitas una plantilla ya de 12, 14, 15 jugadores. Sí, sí. Y Baskonia es que está yendo con 8 o 9. Sí, sí. No, no, y que el 11 y el 12, pues son Dani 10, que es un jugador que está bien, pero para ACB, y Sander Rey este, que es todavía un melón por abrir. Hoy ha cedido, por cierto, Baskonia, Pavel Savkov, a GBC para hasta final de temporada, por cierto. Qué problema físico ha tenido el chico, ¿eh? Porque de calidad ha ido sobrado toda la vida, pero es que es un palillo. No, no, ni dándole espaguetis. No, 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 ni dándole espaguetis para que cogiera peso. Bueno, Gerard, oye, que vaya bien, que yo tengo que marchar ahora. Hablamos estos días. Empieza marzo, que le han preguntado por aquí, han dicho, ¿va a haber dos fichajes para cada equipo Euroliga? En marzo habrá dos fichajes para cada equipo Euroliga, una mañana. Y el de ACB también le estoy dando vueltas ya, ¿eh? Vale, sí, sí, pero ese lo dejamos un poco más para adelante, para que la gente le coja un poco más de Gusti Renín. Me dijo el otro día uno, que cada mes se pone el vídeo para ir viendo cómo van los aciertos o los errores. Bueno, hemos acertado algunos cuantos. Hombre, bastantes, bastantes. Y hemos dado al palo en muchas. Sí, porque, claro, nosotros lo del palo decimos, jugador que hemos puesto en un equipo de ACB y que acaba firmando por un equipo muy similar en cuanto a nivel. Pero sí, sí, me acuerdo, mira, pues luego el último, Mabukbe, ¿no?, el que ha fichado Manresa, que lo puse para Zaragoza, bueno, pues un equipo de nivel similar. Por cierto, hablando de Zaragoza, vamos a ver qué sucede con Mark Smith, que, digamos que la cuestión física es importante y a lo mejor Zaragoza se tiene que mover, ¿eh? Es una pena, ¿eh? Porque este chico, si hubiera ido a Azerbaiyán este mes de febrero... A mí me parece que... Bueno, no va a ir ahora, pero las ventanas de noviembre... Vamos, no tengo ninguna duda. Si está bien el chaval, que espero que sí, porque me alegraría por él, en cuanto coja un pasaporte de los de toda la vida... Y luego, última reflexión a la que se sumó también ayer Alex Mumbrú y la que me sumo. No tiene ningún sentido, ningún sentido, que hay equipos como Valencia Basket, que están optimizando bastante sus recursos, que, oye, pues hoy juegas 19, hoy 21, no sé qué tal, y luego el señor Scrijón se marque 40 minutos en 48 horas, dos partidos 40 minutos, igual que Shannon Evans con Guinea, con un viaje de por medio, o sea, hay que empezar a mirar estas cosas, porque creo que al final nos vamos a cargar cargando a los jugadores. Ah, eso sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, como lo veo inevitable... Ya, pero hay que hacer algo. O sea, lo que no puedes... Sí, pero el seleccionador de Guinea o el de Armenia le dice, yo voy a jugar con estos y a volar. Porque si no, no gano. Si tengo que sacar a ese, que juegue... No, si a nivel competitivo yo te lo entiendo, pero no tiene ningún tipo de sentido que para el club que le paga... No, eso sí. El jugador llegue ahora fatigado. Pero mira, la frase es muy buena del... Aquí hay dos que han dicho una frase muy... Para ese es el precio a pagar por tener pasaporte. La perversión en sí de los pasaportes. Pero incluso un jugador que no tuviera pasaporte, le harían la misma. Bueno, pero mira España, por ejemplo. Si Tabárez llega a ir con Cabo Verde, juega a 40. Claro, pero es que no tienen otra. ¿Pero qué va a hacer? Es que no hay nada. Ya, pero entonces, ¿de qué estás sirviendo que tú, Tabárez, entre semana no ir contra el EFES, juega a 15 porque es que contra el Fenerbahce vas a jugar 25 y luego el fin de semana descansas, hagas todo eso para que llegue el seleccionador Artur? Venga, 40, venga, juega. Pero mira Griezmann con el fútbol. Para cerrar ya el debate. Griezmann con Francia. Jugó hasta contra Gibraltar todo el partido. Claro, así está como está. Pero el jugador le dicen, ¿tú quieres jugar con tu país y Cabo Verde? Para adelante. Ya está. Es que... Yo creo que tiene que haber algún tipo de regulación. No, no. O sea, que en un mundo ideal sí lo veo. O sea, estoy de acuerdo. Pero yo soy el seleccionador de Cabo Verde. Digo, como un rey te vas a jugar los 40 minutos. Porque no quiero sacar a este de al lado que no sabe hacer nada. No, no, no. Que yo esa parte la entiendo. Pero yo creo que tiene que haber algún tipo de regulación. Eso sí, totalmente de acuerdo. Eso sí, totalmente de acuerdo. Además, Shannon Evans, si no recuerdo mal, tres partidos, 40 minutos por partido. Qué bien le hubiera venido a Azerbaiyán esos tres partidos. Para nacionalizar a otro más. Eso le hubiera venido espectacular. Tiene un tercer partido y nacionaliza a Baldwin también. Oye, efectivamente. Bueno, si le dejaban, vamos. No tengan ningún tipo de duda. Bueno, un abrazo enorme. Gerard, cuídate. Y al resto también le despido. Porque es que tengo tareas de padre que hacer ahora y editar videos. Cuídate, tío. Un abrazo enorme. Nos vemos. Hasta luego.